Los fines de semana de este mes de julio el centro de Coim estará cerrado al tráfico para que los vecinos y visitantes del municipio puedan disfrutar tranquilamente de las calles y plazas del pueblo y de todas las actividades programadas, así como también se pretende con esta medida activar la actividad empresarial de la localidad. En concreto, el recorrido afectado será desde el principio de la calle Vicario, pasando por la calle La Feria y Colindantes hasta la Alameda. Acabamos de estrenar este mes de julio y en el cual vamos a llevar a cabo un montón de actividades, un montón de actividades que concretamente empiezan este fin de semana ya, con la llegada del centenario del ferrocarril a Coim, un acto que celebraremos allí en la antigua estación de ferrocarril. El siguiente fin de semana estará la gala de la reina de la fiesta, una gala de la reina de la fiesta que vamos a presentar este año aquí en la Alameda, en nuestra entrañada Alameda, y que queremos que todos los vecinos del municipio nos acompañen, porque vamos a estar en referencia con todos los bares que han participado, toda la gente que quiera de alguna manera estar esta tarde con nosotros, y agradecerle a toda la participación que han tenido con los bares del municipio. Justo al siguiente fin de semana vamos a tener lo que es la Noche al Razo, una Noche al Razo que viene ya celebrando desde que este equipo de gobierno tomó la iniciativa, y agradecerle al Área de Cultura el trabajo que realizan, y están ahí trabajando y apostando por la cultura en Coim y una noche emblemática para el municipio. Los horarios de restricción de la circulación de los vehículos en el centro se adaptarán a la programación cultural que se desarrolle los fines de semana. Será a partir de las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada aproximadamente. Los conductores podrán tomar vías alternativas, como la Variante Sur o la Avenida Fuengirola, y los residentes tendrán garantizado el acceso a sus cocheras. El tema del tráfico, pues restringirlo, la parte del centro del municipio, vemos que sea peatonalizada, porque los comerciantes nos lo están demandando, porque vemos cómo la gente puede disfrutar más tranquilamente este paseo tan magnífico que tenemos en esta magnífica calle de la Feria, y realmente acondicionarla, que todo el mundo pueda disfrutar, y pedirle disculpas a todas las personas que podamos molestar de alguna manera, pero es que es necesario y creemos que es una cosa que es justa para el municipio. Esta iniciativa responde a una demanda tanto de los ciudadanos que quieren disfrutar de las calles del centro de Coen en las noches de verano, como de los comerciantes y hosteleros que ven en esta medida un incentivo para aumentar su actividad. Uno de los principales motivos también de lo que es el corte de calle durante los viernes y los sábados de verano, puede incentivar lo que es el consumo de los negocios de nuestro municipio. Es verdad que está comprobado que es muchísimo más agradable cuando no está el tráfico de los coches, pues puedes ir paseando más tranquilo, puedes ir con los niños, las personas mayores, y eso hace también que incentive más a lo que son los comercios de esta zona, pues hombre, que en estos tiempos que están pasando, que son durillos, pues intentar también un poco de ayudarlos, es también una petición que siempre nos hacen todos los negocios, nos hace también la Asociación de Jóvenes Empresarios que siempre se tiene un contacto directo, y es una forma más que creemos que puede incentivar lo que es el consumo.